Hola queridos amigos, si están buscando algo para San Valentín, un buen regalito para una bella amistad, para tu novio, tu pareja. Aquí en Gemileo puedes encontrar una variedad de cositas, como por ejemplo, tenemos cremas para masaje, los aceititos para la casa, para que esa camita huela bien rica, los perfumitos a base de feromona. También tenemos plantitas para ambientar, una gran variedad de inciensos para que aromatices tu casa y que ese ambiente esté bien relajado. Así que ven y visítanos, ven, vamos a la otra vueltita por acá que no solamente tenemos inciensitos, tenemos los cuarzos, piedras mágicas, tenemos ropita para las damas, ropita muy bonita, cómoda. Ahora viene el verano, ah, para los caballeros, mira esta selección de trajes de baño, espectacular, camisas hechas en 100% algodón orgánico. Y seguimos por acá, síganme, síganme por acá. Acá tenemos un área espectacular donde podemos conseguir una gran variedad de licores, también para los amantes del licor, las tequilas, el mezcal. Y acá tenemos los vinos, para también los amantes del vino, tenemos vinitos buenísimos y a buenos precios. Así que mira, nos pueden conseguir aquí en Santurce, en la calle Loíza, en 1808, en Leo. Suscríbete a Noticias del Cielo by Zeta en TikTok, YouTube y ahora por Instagram.